El primer capítulo de la Asociación Americana de Correccionales, acá por sus cintas en inglés, dio inicio en Chihuahua este viernes, teniendo como sede el Museo Casa Chihuahua, con la presencia de autoridades estadounidenses de esta organización, de la Federación del Estado y el gobernador César Duarte Jaques. La primera sesión de consejo denominado Sistema Penitenciario Mexicano por su transformación, llegó a la entidad tras los trabajos que se han hecho para reformar los centros de reinserción social en el Estado y la certificación de los mismos, que quedará al 100% en los próximos días. Para este capítulo, el fiscal en ejecución de penas y medidas judiciales, Eduardo Guerrero Durán, fue elegido para presidir el Consejo ACA en México, al considerar que su experiencia y trabajo en la regularización de penales es la adecuada para encabezar esta organización. En su mensaje de apertura, el director ejecutivo de ACA, James Guntless, resaltó el trabajo que se ha hecho en el sistema penitenciario en el Estado, con ese interés que se mostró desde hace tres años en la certificación por parte de la asociación, que le ha dado otra realidad a estos espacios. Agradeció por el gran esfuerzo que se ha realizado y que permite la primera sesión del capítulo México de la ACA, resaltando que también se trató de una colaboración importante de la autoridad americana para avanzar en el control de los cerezos. Quisiera decirles con toda sinceridad, creo que ya he visto al señor gobernador en cinco ocasiones, no es el gobernador más grande de México, no es el gobernador mayor de los Estados Unidos, es el mejor gobernador del mundo. Posterior a ello, el gobernador César Duarte tomó protesta al Consejo Directivo de la ACA, Capítulo México, quienes seguirán en ese trabajo de procuración de justicia y procedimientos al interior de los penales. Eduardo Guerrero, el nuevo presidente de este consejo, tomó la palabra para señalar lo que ha significado esta ardua labor en la certificación, y que asumir esta responsabilidad es un gran honor, pues se reconoce esa capacidad y esfuerzo que se ha dado en este tiempo. Refirió que este es uno de los tópicos más importantes por todo lo que significa en materia de gobernabilidad, pero que por su trascendencia como eje de seguridad pública, fue necesario involucrar no solo a la autoridad, sino a la sociedad en general en su discusión para su resolución. Dentro del primer capítulo en México de la ACA, César Duarte, gobernador del Estado, dio una conferencia magistral sobre el sistema penitenciario mexicano, así como la transformación que éste ha sufrido en Chihuahua para alcanzar la acreditación de todos sus penales. En este sentido, dijo que la cultura de la legalidad es el único camino que tiene una sociedad moderna para acceder a una verdadera condición de competencia y competitividad hacia mejores niveles de vida, y no como esa subcultura de la legalidad y violencia implantó en México la condición de aprovechar esos vacíos de la ley para tener circunstancialmente beneficios particulares. Si queríamos cambiar las cosas en la seguridad de las calles, teníamos que tomar decisiones que transformaran la capacidad de la delincuencia. Y era hacer, sentir, creer y sobre todo someter a los delincuentes en las cárceles, que no son ellos los dueños de ninguna manera de la libertad de los ciudadanos, sino al contrario, están ahí purgando una pena, no estaban de vacaciones. Y había que someterlos a la disciplina, al gobierno del gobierno, vale decirlo, no al autogobierno de la delincuencia y en los penales, sino al gobierno del gobierno, que en un Estado democrático como el nuestro, la ciudadanía había planteado para transformar nuestra inseguridad en seguridad. Finalizó haciendo ese llamado ante autoridades federales presentes y al Consejo de la ASEA en México a que se entienda que para una transformación completa del sistema de justicia se debe empezar desde adentro, como son las cárceles.